Ya no puedo nadar, no puedo pensar, ni siquiera puedo imaginar Que al fin llegaste mi lugar, se hagan bien más, no puedo ni pensar Que ya nada queda, se fue nuestro amor, las calles desiertas y luz, sin sol Se fue el calor de amarte, ya nada queda de nuestro amor ¡Qué hermoso arena! ¡Muchas gracias! Hay muchas gracias, hay que mirar, que la lluvia ya no queda mal Quiero que dudar, en cualquier lugar, cuando nos miramos al pasar Sin ti no hay más, solo en ti no hay más, sin ti no hay más, solo quiero llorar Y es que ya nada queda, se fue nuestro amor, las calles desiertas y luz, sin sol Se fue el calor de amarte, ya nada queda de nuestro amor Ya nada queda, se fue nuestro amor, las calles desiertas y luz Se fue el calor de amarte, ya nada queda de nuestro amor Las calles desiertas y luz, sin sol, se fue el calor de amarte, ya nada queda de nuestro amor Todos se fue el honor Cuando se fue el calor de amarte, ya nada queda de nuestro corazón Cuando se fue el calor Las manos cerca de mí Las manos cerca de mí Las manos cercaes mañana Se la cabeza Los hombres cerca de mí ¿Por quécuz 3強icos